¡Vámonos por favor! ¡Que va a salir de YouTube! Siéntate a mi lado, mi reciente amiga Tómate una copa, mientras escuchamos aquella canción Tú no me conoces, ni yo te conozco Pero este momento, quiero ser tu amigo, por una ocasión Si deseen mis ojos, lágrimas que corren No es que esté llorando, no es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado, tómate una copa Mientras va secando el llanto que el humo en mis ojos dejó ¡Vámonos por favor! ¡Vámonos por favor! ¡Vámonos por favor! Si deseen mis ojos, lágrimas que corren No es que esté llorando, es que estoy fumando Y el humo me entró ¡Vámonos por favor! ¡Vámonos por favor! Siéntate a mi lado, tómate una copa Mierdas va secando, el llanto que el humo en mis ojos dejó